Lo que nunca me imaginé es que en Oaxaca hicieran caldo de gato. ¿De verdad tiene gato? Y precisamente nos encontramos en el restaurante en el cual se dedican a vender tan peculiar platillo. Yo la verdad estoy bien asustado, pues como que me voy a comer un caldo de gato. Señoras y señores, desde aquí de Oaxaca, el tan delicioso, afamado y controversial caldo de gato. Provechito. Me encuentro con el señor Enrique Gómez, amigo. Yo la verdad sí estoy bien asustado. Yo como que me voy a comer un caldo de gato. Es de verdad que uno de los caldos más ricos que vas a probar. Es delicioso. Yo sí quiero a los gatitos, oiga, como para ahora echármelo en un caldo. No es tanto el cariño. Lo pruebes, verás que vale la pena. ¿Es en serio? Es en serio, sí. Nosotros pertenecemos al municipio de Santa Lucía y el caldo de gato es originario de aquí. Y del municipio de Santa Lucía. Entonces ya nos va a decir qué tiene el caldo de gato. ¿De verdad tiene gato? No, eso sí no tiene gato. Lo único que no tiene el caldo de gato es gato. Ah, bueno. Eso sí, no te me espantes. Ok. Tenemos el caldo de gato, a fin de cuentas es un caldito de verduras, que puede ser con chayote, cebolla, ejote, zanahoria, en fin. Lo que es un caldito de verduras. Ok. Pero la carne principal es un espinazo de res. Bueno, ya siendo así, sí se me antoja. Ya sabiendo que no tiene gato, pues entonces así sí se me antoja, así se me anda antojando. Está bueno. Y lo vamos a degustar. Andy, usted, yo le ayudo, joven. ¿Y qué se le pone, oiga? No me diga que chapulines, por favor. No, es que aquí en Oaxaca todos le quieren poner chapulines, oiga. Muy bueno. Ah, mira, a mí me tocó de pollito. Así es que espero que sea pollo. Es pollo. Ah, sí. Sí. No me diga eso, por favor. Pero bueno, vamos a ver. Está viendo que producción me trae asado. En serio, por favor. Ya, en serio. Sí, muchachos, calmados. Ojalá los que nos estén viendo lo puedan, lo pudiesen. Hasta me dan ganas de darle el sorbo aquí, ¿verdad? Oler, de verdad, que es este. Vea la cara de los de producción. Y quiero decirles que ya se acabó, son los únicos dos platos. ¿Cómo? Sí, ya se acabó. Híjole, muchachos. Tuvo mucho hecho de todos los días. Qué pena, eh. Discúlpenos. La lástima, Margarito, como dicen. Les decimos en qué tal está, ¿no? Discúlpenos, muchachos. Le echamos limoncito, ¿no? Limoncito siempre. Ay, qué vergüenza. ¿De dónde apareció este mezcal, eh? Así es. No, qué vergüenza. Señoras y señores, desde aquí de Oaxaca, el tan delicioso, afamado y controversial caldo de gato. Ay, Dios mío. Provechito. ¿Qué pasó, producción? No, sí está bueno. No, no, no. Ya le encontraste al... ¿Al gato? Al jalapeñito. Mmm, sí. Sí se siente el picor. Al final del fin de boca, el fin de boca que le llaman, se siente como el picorcito, ¿no? Así es. La verdura está bien cocidita, oigan. Y sabe delicioso. Y sí tiene como el tufito del... ¿Cómo se llama? Del tocino. Tiene el tufito del tocino. Está muy rico, ¿eh? Lo que sí es que está bien rico, señoras y señores. De repente, ¿sabe qué me dio como el saborcito? A las lentejas. De repente, así como cuando uno come lentejas. Tal vez porque la lenteja, por lo menos como la hace mi mamá, le ponía el tocino. Y por eso. Tal vez. Va a ser por la parte del tocino. Así es que, para que se den más o menos una idea, sabe como a las lentejas, pero con un poquito de más sabor. Muchísimas gracias por haber... ¿Qué? Y se parece a mí, ¿no? Ya ve, y usted. Y luego el inesperto y yo, ¿no? Usted, por favor, respira el video. Sí, porque ya estoy trabado, oigan. Bueno, pues estamos aquí, de verdad. Los invitamos al sabor de la tejera. Y, pues bueno, desgraciadamente nos tenemos que ir. No sin antes recordarles que esta es su casa. Qué obole, qué obole. Ahora sí, ya me van agarrando el puesto, ya. Pues yo me quedo de restaurante ahora. Y yo me voy de un club. Ándele. Va a tomar. Yo soy Cristian Vázquez y ha sido un placer estar aquí en Oaxaca y conocer tantito. Solamente un poco de lo mucho que puedes encontrar aquí en Oaxaca. Si es que de gastronomía hablamos, porque tiene mucho que ofrecer. De México para el mundo. Muchísimas gracias. Soy Cristian Vázquez y los veo en el próximo video. Oiga, está bien bueno. ¿Seguro que no tiene gato? ¿No lo jura? No, no, no.